Hola jóvenes, ¿cómo han estado? Hello, how are you everybody? Ahora vamos a enseñarles un nuevo proyecto jóvenes Están haciendo un calorón Ahora llegamos como a 100 A 100 grados centígrados aquí en Los Ángeles, California Ando haciendo este proyecto Jóvenes, está bien caliente Hidrátense, está bien caliente Jóvenes, ahora, así es la vida de construcción A veces trabajamos con aire acondicionado A veces andamos afuera trabajando Haciendo de todo Ok, ya hice los agujeros jóvenes Los agujeros de la En el mero centro aquí Los entre todos Para que haya que quedara en medio La ventilación, estas son ventilaciones de roof Ventilación de todos los baños Fíjense nomás jóvenes Cómo se trabaja aquí en Estados Unidos Todo bajo control Todo con códigos de la ciudad Ahí va a ser otra ventilación Acá de este lado ando haciendo los agujeros Aquí está otra Jóvenes, me pidieron el plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ventilaciones Que es como esta Ahora voy a subirlas Las dejé allá abajo Son las de ventilación del ático Para que adentro no se ponga tan sofocado Cuando uno hace servicios Estas son las ventilación De los baños Del exhausto Ya las instalé Estas son las del baño Cada sink Sube a ir también A la otra del toilet Este es del otro Del heater Esta es la otra Que voy a poner como esta Que son las ventilaciones Que van a ir aquí La dejé en el centro Exactamente Eso no es problema Que pase Todavía por ahí Nada más se abre De este lado Para que quede Ok jóvenes Hay que hidratarnos Eso es todo Aquí en los Ángeles California Gracias a Dios Seguimos laborando Seguimos trabajando Poco a poco Vamos en este trabajo Jóvenes Oh my God Está bien caliente De modo No hay que quejarse jóvenes Así la construcción Así la construcción Hay que agradecer Por tener Luz Si llueve Está bien Si está calentito Está suave De todos Si cae nieve También jóvenes Ahí nos miramos Primeramente Dios Estamos en comunicación Si Dios me da vida Salud y trabajo Seguiré subiendo Videos de construcción Y remodelación Aquí en los Ángeles California Estados Unidos Jóvenes Ahí nos miramos Primero Dios